La síndica procuradora presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Leticia Castro Ortiz, aseguró que no sólo un militar, un policía de carrera tiene posibilidades de ser el secretario de Seguridad Pública, sino también está la posibilidad de un civil, siempre y cuando reúna los requisitos de control y confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay perfiles, indudablemente, hay perfiles para poder llevar a cabo ese mando. Generalmente los criterios han sido varios, sobre todo dentro del alineamiento castrense, por la cuestión de la disciplina, por la cuestión del conocimiento de las armas o la cuestión de las estrategias para poder llevar a cabo el combate contra la delincuencia. Pero sin embargo, uno de los perfiles que nosotros podríamos sustentar es, primero, un perfil de proximidad con la ciudadanía. El siguiente perfil es el conocimiento amplio de este tema, que venga soportado con un respaldo de certificaciones, un respaldo de capacitación sobre la implementación de la seguridad pública. Tal vez pueda tener un perfil como abogado, pero también el perfil de los controles de confianza. Esto robustece el quehacer que vaya a tener el próximo secretario para poder llevar a cabo las determinaciones y la aplicación de la política pública en materia de seguridad. O sea que si hay posibilidad de que un civil pueda hacer su trabajo. Por supuesto, claro. Sobre la creación del mando único policial, solo dijo que esperarán con qué criterios tendrá el nuevo gobierno federal para adecuarse al nuevo esquema de seguridad pública nacional. Recuerden ustedes que en años pasados se implementó la ley, la ley del mando único. Se intentó llevar a cabo la aplicación de esa ley, sin embargo, ustedes saben que dentro de las diversas corporaciones que hay en los niveles de gobierno, no existe una coordinación como tal. Lo hemos visto aquí en lo local, en el municipio de Acapulco, acontecen acontecimientos criminales y finalmente no sabemos de quién va a ser la competencia. Si va a ser de la gendarmería, si va a ser de la policía estatal o de la municipal. Que de alguna manera ustedes saben, porque reiterado en su ocasión se ha mencionado, que solamente nos corresponde el aspecto preventivo. Pero ahora, con la visita de Andrés Manuel, en días pasados se estableció la coordinación del mando único en todas las policías. Entonces, lo que se debe de llevar a cabo aquí es esa estrategia de implementación de coordinación para la aplicación de la ley y sobre todo para establecer cuáles van a ser las competencias de cada una de las policías al momento de llevar a cabo sus actuaciones en algún acontecimiento criminal. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.